Luego de un periodo de búsqueda de más de 48 horas, la tarde este jueves fueron localizados los restos de la avioneta Cessna, propiedad de Calafia Airlines, desaparecida desde el pasado 24 de diciembre. El hallazgo se habría dado un punto a las 14.30 horas en la zona conocida como Tastiota, a unas 3 millas de la costa de Hermosillo. Fue el 24 de diciembre cuando la aeronave partió a las 7 horas desde el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Ignacio Pesqueira, con destino final en Guerrero Negro, Baja California Sur, a donde debería llegar a eso a las 8.30 horas. Sin embargo, la comunicación entre la torre de control y la nave se perdió a 49 millas náuticas del punto de despegue. Acuerdo a los reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, la aeronave con matrículas XATWN fue localizada a unos 80 kilómetros en línea recta desde la capital de Sonora. En una imagen que ha sido compartida a través de las redes sociales, se puede observar cómo la avioneta en que viajaba el piloto Alfonso Palomares, teniendo como pasajero a Carlos Omar Zárate Camacho, está hecha a pedazos y con las partes dispersas sobre una extensa área de tierra. Durante el periodo de búsqueda se contó con la participación de aeronaves privadas, así como el despliegue del equipo perteneciente a los gobiernos de los estados de Baja California Sur y Sonora. De la misma forma, Emiliano Zárate, padre de Carlos Omar, realizó por su cuenta sobrevuelos en la zona de búsqueda de su hijo, misma que ha compartido a través de las redes sociales. Fue a media tarde este jueves que, de acuerdo a autoridades de protección civil de Baja California Sur, se reportó la localización de los restos calcinados de la tripulación de la avioneta, en este caso, el piloto Alfonso Palomares y Carlos Omar Zárate. Germán Contreras, Meganoticias.